Margarita Rosa no sale del desconcierto tras inminente llegada de Armando Benedetti al gobierno Petro. Ganas de llorar. Gran incertidumbre es la que hay por la posición que ahora podría ejercer Armando Benedetti al interior del gobierno del presidente Gustavo Petro. El ex senador llegó este lunes a la casa de Nariño donde se reunió con el jefe de estado y le entregó su carta de renuncia a la Embajada de Colombia a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Semana pudo conocer que Benedetti se convertirá en uno de los principales asesores de Petro, pero todavía no hay certeza si su cargo, posiblemente alto consejero, depende del departamento administrativo para la presidencia DAPRE u otro despacho. La delegada a la casa de Nariño, también ex embajador de Venezuela, ha desatado una gran controversia y debate, generando múltiples reacciones de la oposición y de los mismos seguidores del gobierno Petro. Margarita Rosa de Francisco, quien en múltiples oportunidades ha defendido el proyecto liderado por el jefe de estado, se mostró decepcionada por la decisión que se habría tomado con Benedetti. En una publicación a través de su cuenta X, antes Twitter, donde suele hablar de temas coyunturales, la actriz escribió. Devastadora noticia, ¿es verdad? En otro trino, la presentadora dijo claro que no está de acuerdo con él que se le dé al ex senador un puesto en la casa de Nariño. Uy gente, solo les digo que tengo muchas ganas de llorar, escribió. Por el momento se espera que Petro haga oficialmente el nombramiento de Benedetti al interior del gobierno, ya que esto está prácticamente cantado.